Largaron el clásico Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta listado. Trata de hacer la delantera por fuera del nueve. Don Sabater, un cuerpo y cuarto lo sigue el cuatro. Imbaticovic. A la cabeza por fuera del ocho. VIP Avenue. A dos cuerpos el tres algo bueno. A un cuerpo y medio el dos. A un cuerpo y medio corre el cinco. Galadinar. A tres cuarto cuerpo el siete. Paso libre. A tres cuerpos el uno. Footstep. A un cuerpo y medio el seis. Rock and roll. Siempre el nueve. Don Sabater. Tres cuarto cuerpo. Lo sigue el ocho. VIP Avenue. A tres cuarto cuerpo por fuera del tres. Algo bueno. A medio cuerpo adentro el cuatro. Imbaticovic. A dos cuerpos y cuarto el dos. Kijan. A un cuerpo y medio por fuera corre el siete. Paso libre. Al pescuezo el cinco. Galadinar. A dos cuerpos y medio el uno. Footstep. A un cuerpo y cuarto. Cierra la marcha el número seis. Rock and roll en los últimos seiscientos metros. Comienzan a volcar el codo los de la novena. Ya están en la recta final. El nueve. Don Sabater. Un cuerpo y cuarto. Lo sigue por fuera el ocho. VIP Avenue. Tercero el dos. Kijan. Adentro corre el cinco. Galadinar. Por fuera del número cuatro. Imbaticovic en los últimos trescientos metros. El nueve. Don Sabater. Tres cuerpos de ventaja. Lo sigue el ocho. VIP Avenue. Por dentro corre el cinco. Galadinar. Por fuera Kijan en los últimos cien metros. Don Sabater. Un cuerpo y medio. En su busca Kijan. Por dentro Galadinar. Veinte metros para el disco. El nueve. Don Sabater. Gana el clásico. Francisco y Aureliano Rodríguez Larreta. Listado. Y cruzaron el disco. Dulce. Gracias. Don Sabatera acaba de quedarse con la prueba clásica de la tarde. Estoy con su propietario. Milton, la verdad que es una linda carrera, un caballo que sabe cómo hacer las cosas y de punta a punta gana esta prueba. Sí, la verdad que sí, muy contentos. El caballo es la forma de correr de él así, es un caballo que sale a correr la carrera del vamos. Sabíamos que los enemigos se iban a atropellar y bueno, tratamos de ponerlo a salvo temprano y bueno, gritando que llegara el disco. De igual modo salió tranquilo, o sea, nadie es que lo fue a pelear a la punta como en otras oportunidades. Salió bien, no tuvo ningún inconveniente y ya en la recta puede sacar la ventaja que se vio. Sí, nosotros vimos que los parciales no eran violentos, como tú decís, y ahí pensamos que el caballo ya definía desde el principio. Bueno, ahí en los últimos metros igual se le venían, ¿eh? Sí, ahí empezamos a ojar el disco, mirábamos la distancia, cuánto nos quedaba, pero lo gritábamos y lo impulsamos toda la barra de amigos y bueno, llegamos y por eso te ganó. Bueno, felicitaciones Milton, a disfrutar de la victoria. Muchísimas gracias, muy amable y saludos para todos, especialmente para Julio, el papá de Carolina que tuvo un percance de salud, pero ya está recuperado. Para él entonces mandamos el saludo y nosotros seguimos, hay más carreras aquí en Maroñas. Gracias.